Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué me falta? Si hombre, me faltaba la fortaleza de Amonsul. Claro que sí. Vamos a construir un mayor por aquí. Esto no lo habíamos pensado. Bueno, luchamos con los elfos, ya sabéis. Y vamos a ver dónde está nuestro enemigo porque está aquí. Muy bien, él empieza ahí a construir. Perfecto. Me parece perfectamente bien. Y la fortaleza Amonsul tengo que decir que no me gusta. No me gusta, chicos. No me gusta nada, la verdad. No me hace gracia. No me gusta absolutamente nada. Así, como lo oís. Pero nada. Vamos a coger la magia de qué nos va a hacer falta. Vamos a ver. Creo... Esto es importante. Creo que voy a coger esto. Porque desde aquí, chicos, si no lo habéis notado, creo que si soltamos luego la magia de los Enns, pueden cargarse lo que esté por aquí. ¿Vale? Pero bueno, eso ahora mismo tampoco es muy relativo. ¿Por qué hago esto? Os lo diréis. ¿Pero por qué haces eso? Bueno, pues muy fácil. En vez de sacar ahora a tropas, ellos, voy a aprovechar un poquito lo que son las defensas de mi muralla, porque ellos no van a salir chetados de ahí. ¿Vale? Y yo puedo jugar un poco con el tiempo. Construiremos aquí. Vamos a abrir esto perfectamente. Ahí. Vale, que no pasa nada. ¿Veis? Está cerrado. Es solo para que... Mira, está aquí al lado el enemigo. Pero fijaos lo que pasa con el enemigo. A ver, vamos a ver si responde bien, ¿eh? Si no, lo sacamos. Uf. Pues le tiene que dar cuatro toques. Bueno. No sé yo, ¿eh? Vamos a tener que... empezar a sacar tropas. Sí, señor. Vale. Rápido. Pero si le había dado. Bueno, bueno, bueno. Venga. Vamos a ver. Vamos a poner esto por aquí. Nos vamos todo lo que podamos por acá. Vamos, 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 vamos. 73. Venga. Bueno, 73, no, que por ahí. Trasgos, creo. Alguna cosita así, un poco... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el constructor? Ven aquí y construye por aquí. Venga. No quiero que vayas hasta allí, ¿eh? No sé por dónde habrá sido. ¿Dónde está mi otro constructor? No sé dónde se ha puesto. Pero bueno. Venga, vamos a empezar ya con... a sacar el FOS. No me gusta la mancha. No me gusta esta mancha ya, ¿eh? Madre mía. Aquí, aquí, aquí. A este, a este, a este. A este. Hay que sacar algo ya. Hay que sacar algo. Vamos. Vamos. Hay que sacar algo ya. Venga. Y esto me van a cruzpir la torre, ¿eh? Estos, con las flechas. Madre mía lo que alejan, Dios. Uf. Madre mía. Madre mía. Venga. Vamos. Vamos, vamos. Me la van a cruzpir. Como no espabíleme la cruzpir aquí, ¿eh? Ya veremos, a ver. Ya veremos. Aparte, tengo... No sé si está ya. A ver. Esta es la de las magias. Creo que es señal de fuego, sí. Poder de los... Vale, pues venga. Vamos con los primeros elfos. Sacamos los segundos. Vamos al ataque. Y a ver si se tiene que capturar o no. No. Pues lo tenemos capturado. Perfecto. Vamos. Vamos. No sé si aquí había trasgos. Creo que sí. Pero bueno, vamos a esperar un poco. Pues no sé el otro constructor que ha pasado. A ver. No sé dónde tengo el otro constructor ahora mismo, ¿eh? Así de claro lo digo. Vale. Abrimos. Abrimos antes de que sean 4.000 porque si no... Vamos. Vente, 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 vente. Matamos aquí a estos. Por favor. Salir. Machacar. Machacar aquí a estos porque, madre mía, me van a hacer un 8 aquí. Vamos, vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué tenéis...? ¿Por qué tenéis que acercar tanto? Vamos. Vamos. ¿En serio? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Machacar. Hostias. Bueno. Se me ha... Madre mía, se me ha bugueado. Es que es increíble, tío. Es que es increíble, de verdad. Es que es increíble. Increíble. Vamos. Vamos. Ya llegan los suministros de construcción. Vamos que es increíble todo esto. Mira, 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 mira. A ver. ¿Y este? Aquí me... A su put... O sea, me va a destruir todo. Machaca, machaca, machaca. Oh, no, no, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro. Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro. Pa' adentro. ¿Por qué no me funciona y por qué no disparan? No entiendo por qué no disparan. Vamos. Es que hay más ahí encima. Vamos a por ellos. Vamos. Vamos a por ellos o no. Sí, venga, vamos. Vamos, 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 vamos. Bien. A por este. A sin tonterías. Vamos sin tonterías. Perfecto. Venga, ya. Tomad por saco ya, hombre. Cuánto rollo ya. Vamos, vamos, que necesito aquí poner... Venga, pues ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, que necesito esto. Vamos, imperiosamente. Pero ¿por qué no puedo construir aquí una estatua? A ver. No entiendo nada ahora mismo. No entiendo nada. Ah, que he puesto... Ah, vale, que tengo que bajarlo. ¿Tengo que bajarlo? ¿Qué? Mierda, mierda, mierda. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Vamos. Vamos. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí, que voy a construir otra. Aquí. Pegadita a la puerta. Venga. Pegadita a la puerta. Rápido. Rapidísimo. Vamos a poner aquí. Lo ponemos al ataque. Bueno, al menos tengo dos. Vamos, 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 vamos. Al menos tengo dos. Venga, vamos a sacar más. Sacar otra más. Es importante que cojamos esa zona de allá. Pero muy importante. Y vamos a construir... Evidentemente, esto. Vale, vale, vale. Pero ¿por qué no pueden salir de aquí? Por el mayor. Por el mayor. No sé si por el mayor o qué. Sí, por el mayor. Fuera. Fuera, vamos. Vamos, ahora sí. Venga, rápido. Rápido. Esto es lo que ha pasado siempre. Desde el principio. Desde el principio ha pasado esto. Venga, vamos. Eso es lo que me ha también fastidiado bastante. Vamos, vamos, vamos. Vamos para adentro. Venga, vamos a aprovechar para adentro. Bueno, pues faltaba esta fortaleza que... Bueno, esto de luchar contra dos es bastante agobiante. Estamos luchando contra uno. Luchar contra dos es, vamos, descomunal. Vamos a construir ahí. Vamos a mejorar esto. Venga, nos metemos. Vamos con esta gente y vamos para allá. Entonces, constructor, pues mira, vente para aquí. ¿Qué vamos a poner? Vosotros sabéis si funcionan las estatuas, por ejemplo, pero cuando ellos están dentro de las torres. Esto es una pregunta curiosa. No sé si lo sabéis. Yo no tengo ni idea. Yo pienso que sí, pero si está en el radio, no sé si anula la acción estar dentro de una torre. Pero bueno, no sé, me extrañaría mucho. Vamos a poner una fuentecita aquí, ¿no? Para que se curen también de... Aquí estamos. No sé si llegará, pero ahí estamos. Perfecto. Había... No sé si había sacado dos más de Arqueros del Bosque Negro. Pero de momento tengo dos y tengo dos. No sé lo que ellos van a sacar. Pero espero que mis torres alejen... No, 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 pero alejan más. Vamos, de verdad que esto no... O sea, no puede ser. No puede ser. Me está haciendo cosas el juego un poco raras. De verdad, eso no lo he visto nunca, ¿eh? O sea, no he visto que aleje tanto. Vale, 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 ahora. Parece que se activa ahora. Bien, normal. Vale. Vamos a sacar... Creo que voy a meter... Voy a construir... Los SENS aquí. Venga. Perfecto. Y la forja. Vamos a mejorarla. Vámonos. Creo que con los elfos vamos a salir fuera otra vez. Nos quedamos aquí. Vamos, vamos, vamos. Bueno, en verdad, creo que voy a venir aquí. Aquí, a esta. ¿Y la fuente esta me atrapa todo? Sí, sí que me atrapa todo. Perfecto. Y la estatua también. Vamos, que nos vamos a meter allí los cuatro. Ahora mismo. Venga. Vamos aquí. Bien, 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 bien. Vámonos. Vámonos. A ver. Vamos a mejorar otra vez. Venga, venga. Que estamos ahí. Cuidado, cuidado. ¿Quién está tirando catapultas? Ya estamos con las catapultas. Ya estamos con las catapultas. Ya estamos con las catapultas. Venir, venir, venir aquí Venir aquí que van a disparar Venir aquí que van a disparar Venir aquí que van a disparar Vamos Vamos, bien, perfecto, vámonos Venga Vamos Me meten los pajarracos ahí Me meten los pajarracos Madre de Dios Madre de Dios Pero, ¿es que no puedo construir más aquí o qué? Sí, sí que puedo Sí que puedo, a ver Vamos a ver Tengo que tener aquí más espacio para los mayors No me deja por aquí arriba Por aquí sí, pero no me quiero meter en zona pantanosa A ver un momento Si puedo sacar aquí a unos elfos Creo que todos están capturados Todos los mayores, creo Creo que sí Vamos a ver Vale, entonces esto está mejorado ya Vamos a por las flechas directamente Y vamos a sacar Creo que me va a venir mucho mejor No, esto no Porque de momento no voy a salir Pero me interesan los ends Pero para eso he construido ends Ahora mismo Así que las flechas me interesan muchísimo más Esto que lo vamos a mejorar Pero antes vamos a activar las flechas Vamos, vamos, vamos Y esto tarda en bajar Vale, vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto No, 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 no Perfecto No, 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 no Machaca, machaca, machaca No sé que se la ha cargado Creo que la flecha de plata de aquí De la torre Madre de Dios Madre de Dios Vamos, vamos, vamos Machacar, machacar Machacar, hombre Me la van a aliciar Me la van a aliciar Pero yo no sé por qué las flechas No alejan tanto La verdad No entiendo No, hombre, pero ¿qué pasa aquí? Vamos, hombre, vamos Vamos ¿Qué pasa? Pero que no se mueven Que no se mueven, chavales Que no se mueven Que no se mueven Se han quedado ahí pillados Nada, nada, nada Pues nada Venga Nada, que se han quedado pillados ahí, chavales Se han quedado pillados Se han quedado pillados Se han quedado pillados ¿Qué queréis que te diga? Se han quedado pillados Vámonos 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 Me van a cruzpir Me van a cruzpir Madre mía, madre mía No es que no No lo entiendo, de verdad O sea, no lo entiendo No, lo entiendo O sea, pero vamos a ver Vamos a ver Armas de cántaro Vamos a ver Vamos a ver Armas de cántaro Vamos ¿Y por estos qué? ¿Por qué no atacáis a estos? ¿Por qué no atacáis a estos? Me cago en la patata, tío De verdad Me cago en la patata Hombre Hombre, ya está bien Hombre, ya está bien La patata me voy a cagar ya, eh Hombre, no puede ser Vamos Hombre, pero habéis visto que Pero es que no Eso no puede ser, eh Es imposible eso Ahora voy a coger un constructor Y voy a sacar Pues mira, ¿sabes qué? Voy a sacar aquí la estatua La estatua Reaccionando Pues vámonos Vámonos O sea, vámonos Directamente Vente por aquí, vente por aquí Nos vamos a... Sí, pues nos vamos a meter todos aquí ahora Ya verás Ya verás Venga, todos aquí Sí, sí, sí Todos aquí metidos No, no, no Venir aquí, venir aquí, venir aquí ¿Dónde vais? Venir aquí Todos aquí Vamos, vamos a destruir recursos ahí Si podemos O sea, si no le doy la orden No atacan Perfecto Me parece muy perfecto Me parece muy perfecto Vamos Venga Unen por aquí Veniros por aquí Machacamos No sé si ir ya Y hacer una ofensiva Creo que lo suyo sería hacer una ofensiva Aunque Vamos con tranquilidad Vente por aquí Ya verás, hombre Venga Vamos, vamos, vamos Uf, a ver si puedo sacar algo con level 3 Sí, hombre Esto ahora lo saco No me voy a esperar una magia de 15 Ni de loco, vamos Ni loco Ni loco Esto lo voy a poner aquí Perfecto Perfecto, vamos Otra vez Me vas a abrir el... Otra vez el bug Ya verás Otra vez el bug ese De los huevitos Vale, necesito Necesito alguien aquí Vale, vale, vale Perfecto Perfecto Bien Vamos a quedarnos aquí Aquí no va a construir ni Cristo Ni Cristo va a construir aquí Ya verás Y no vamos a quedar aquí Aquí no vamos a quedar No, no Sí, sí Construye todo lo que quieras Estos Aquí a la retaguardia Vamos a construir más estatuas aquí Venga, que ya le he pillado aquí el... Un poco el truco Y no lo hemos dejado Bueno, ¿qué hemos dejado ahora? Bueno, en vez de defender Pues no hemos dejado que se... Que se expandan Porque si se expande esto Y construyen de todo chetado Lo tenemos claro, eh Lo tenemos clarísimo Vamos Vente por aquí Vente por aquí Vente por aquí tú Vale, tenemos un en Perfecto Tenemos un en Chavales Venga, encárgate de esto Cárgate de la torre O sea, de la torre del horno Vamos a cerrar aquí Que no me interesa tenerlo abierto Vamos, vamos, vamos Aquí no nos dejamos, eh Vamos a hacer una cosa Tenemos a Lena aquí Nos vamos a acercar Vamos a... La madre que lo parió La madre que lo parió La madre que lo parió, tío Vente por aquí, vente por aquí Venga, tira uno Y asústalos Bien, perfecto Vente por aquí, vente por aquí, vente por aquí Vente por aquí Que quiero que te tiren a ti Todo el tema de flechas Venga, destruye Que se vayan gastando la pasta Bien Destruye Bueno, tú no Tú no destruyas A la fortaleza Venga Perfecto Buf Te vas a tirar cuatro años Bien 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 Perfecto Vamos Vamos aquí ahora Me interesa Me interesa la fortaleza Pero bueno ¿Por qué me interesa la fortaleza? No, no Si no vais a pasar Esta partida está ganada Me interesa la fortaleza Para que no construyan constructores Pero bueno También me interesa Que no salgan aquí Venga Vamos ¿Sabes qué? Vamos todos ya Vamos todos Venga Todos Vamos todos Venga Vente por aquí Que me tire flechas a mí la fortaleza Venga Vamos Aquí Vamos Vamos Mira uno al 15 Creo que vamos a ponerlas Uy, podía haber cogido los ENS Mejor Venga Vámonos Vámonos Perfecto Vamos 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 Aquí A la gran fábrica de asedio Bien Vamos Vamos todos Todos aquí Todos ahí Ya está Yo creo que solo falta eso Ya está Perfecto Pues A ver Tengo que decir una cosa Esta partida puede ser muy complicada Chavales Si dejamos Yo creo que sería un reto Si dejar Si dejáramos 20 minutos Que ellos se organizaran Podría ser destructivo Pero Mira He picado He puesto el número 2 Que sea el enemigo Esa parte de arriba Y quizá eso me ha salvado un poco Si hubiera puesto la de abajo Quizá hubiera sido un poco más difícil Pero esta de arriba Y Y al ver que me venían por ahí Bueno Habéis visto que Las construcciones de ellos Están pegadas a mi A mi puerta Y también tenemos torres defensivas Con lo cual Hemos podido también mejorar un poco Los elfos Sin necesidad de tener nadie Porque ya Nuestras flechas ya tiraban Flechas de fuego Y Lo he dicho Yo que he jugado Vosotros de ahí Que lo habéis visto Quizá lo habéis visto un poco más fácil Pero Yo que he jugado Puedo decir Que si esto lo dejamos 20 minutos Y yo me quedo dentro Como en las otras No creo que hubiera Que hubiera vencido Pero bueno Dicho esto chicos Espero que os haya gustado esta partida Un poco rara ¿Verdad? Un poco Un poco sosa Pero bueno La intención es que lo paséis bien Nos vemos en el siguiente vídeo chicos Muy pronto Un saludo a todos Chao